Hay flores, hay flores de un verde pino Hay flores, hay flores de un verde pino Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero amor Aquel que me entiuda o quemos conmigo hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor El nube embustido que vive sano Que seramos cuando paso casado hay Dios el amor Hay flores, hay flores de un verde pino Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor No hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amado hay Dios el amor Algo, amado hay Dios el amor Se sabe desnobas lo mero, amados lo mero